Y desde la Catedral Metropolitana, el arzobispo primado de México, Carlos Aguiarretes, celebró la misa en la Cena del Señor. La celebración religiosa del Jueves Santo recuerda el surgimiento del sacerdocio, la Eucaristía y el ejemplo de la misericordia hacia los demás vía el lavatorio de los pies. En su mensaje, el cardenal Aguiarretes lamentó que madres y padres no han podido heredar a los hijos e hijas la fe de que después de la vida terrenal existe una vida eterna. Hoy lamentablemente vemos con frecuencia esas tristes noticias de jóvenes que ya no le encuentran sentido a la vida y se suicidan. Cuando está toda la vida por empezar, ¿qué ha faltado? Fidelidad en transmitir el Dios, el Dios en que creemos, en Dios Trinidad.